...cuentan con mi imaginación, y dice así Familias numerosas, o mejor dicho, madres solteras con muchos hijos El sonido de un disparo en una esquina, 10 disparos de respuesta en la otra Charlas de vecina a través del alambrado, mientras cuelgan la ropa en la soga Che, ¿te enteraste que lo mataron a fulano? La policía y su cacería Los que se van a trabajar con sus bolsitos y sus bicis, y sus ojos tristes y cansados Patadas y gambetas en el campeonato de fútbol, los domingos a la tarde Los evangelistas y sus gritos, los perros persiguiendo las motos El guiso salvador del mediodía, el mismo guiso a la noche, lo que quede del guiso mañana La cumbia poniéndole ritmo a la miseria, los muchos sueldos flacos destinados a un celular A ropa nueva, a disfrazar la pobreza Maradona, que mató a la policía, que están en cana o laburando en una fábrica Y que derrochan su magia, pero en una canchita de barro La avenida y su frontera que divide a la villa del mundo Rezos que ruegan exiliarse a la sociedad Las velas derritiéndose en los minis santuarios Con las fotos de los pibes que murieron a manos de las balas Paredes que recuerdan sus hazañas Panorama de vida que siempre tiene olor a celda, a plomo A trabajo el negro o el gris, o a traje, descargado de liquidez Es la villa, es otro mundo, es vivir apartado ¿En qué me sirvió la cintura? Como dije antes, a resistir A pensar en estar encerrado, sentirme libre ¿Me entendés? Revelarme, contradecir ¿Me entendés? El destino preparado para un pibes como yo Contradecir a las teorías académicas De que una persona de una villa es limitada y está condenada a la ignorancia Sobrevivo en el afuera Porque ahora estoy afuera y la vida sigue Y hay que remarla, hay que remarla día a día Y mis remos son la poesía Pensamos en primera instancia en buscar a los muchachos universitarios Que va de suyo, militan, tienen la actitud de la persona preparada y lúcida Que siempre está soñando con cambiar el mundo Pudimos encontrar este personaje La pregunta que yo me hago y que quisiera compartir con ustedes es ¿Cuántos más habrá así? ¿A cuántos más tenemos que abrirle la puerta de esta esperanza? De esta militancia ¿Cómo viene el Twitter, Julita? ¿Sigue mal todavía? ¿Qué pasa con el servicio de Pai? ¿Te mejoró? No, aparentemente no No por ahora, ¿eh? No por ahora constamos justamente del servicio de Internet Lamentablemente Pero quiero decirles a todos los invitados en el Twitter Que vamos a estar leyendo todos sus tweets Y vamos a hacer una especie de plaquita Con lo que vayan tuiteando Yo los tengo igual aquí en mi celular ¿Quiénes son? En primera instancia, Jorge Tellerman Ex jefe de la ciudad de Buenos Aires También está Claudio Morgado Que es el presidente del INADI Sergio Abrevalla Diputado de la coalición cívica Y también tenemos a un gran dibujante y humorista De la revista Barcelona Puto Se llama Puto Chitsky Se llama el mismo Puto en su tweet Así que vamos a llamarlo De la manera que él eligió publicarse en Twitter En un ratito nada más Vamos a estar con algunos de los tweets de nuestros invitados Hoy es el día del Canicita Por cierto, también los queremos saludar Y de alguna manera pedirles disculpas En nombre de los poderosos que nunca le van a pedir disculpas Porque no podían perderse un solo día del negocio Tuvieron que sacar los diarios a la calle Vendidos de alguna manera Con la protección policial En algún caso por si pasaba algo No pasó absolutamente nada Los canillitas Como le llamó Florencio Sánchez Descansaban Hoy es aniversario De la muerte De Florencio Sánchez En 1910 Fue el Milán De tuberculosis Un hombre tan pero tan importante El inolvidable de mi hijo El doctor De Barranca Abajo De La Gringa De Zarzuela De Los Muertos De tantas obras Pero sobre todo una La primera De 1902 Si mal no recuerdo Que se llamó Canillitas justamente Porque él veía que esos chicos Las rodillitas así Muertos de frío 1900 Se imagina el frío Que hacía por ejemplo En Buenos Aires Cuando no estaban Estos edificios Y desde 1860 70 más o menos Cuando apareció un diario La República Un señor Bilbao Dijo Que griten el nombre del diario Ellos venían por las calles De Buenos Aires Y Le llamaban la atención A los vecinos Gritando La República La República Los vio Florencio Sánchez Y dijo Aquí hay una historia ¿Saben quién fue El primer chiquilín Que representó la historia En Buenos Aires Blanca Podestá Mira como se dan las cosas Porque los chicos No trabajaban en teatro En aquel momento Entonces La gran Blanca Podestá Hizo de canillistas Los saludamos A lo mejor los tenemos en línea Un poco para pedirle disculpas También Por lo que ocurrió hoy Nos vamos a ir a la pausa Pensando el país Le pedimos A alguien que tanto admiro Y respeto Como Luis Brandoni Que nos dijera Algunas ideas De lo que quisiera Para mejorarnos Como sociedad Y ya volvemos He llegado a la conclusión De que pensar el país O soñar un país Con un país Que uno quiere Se ha transformado En mi caso En aspiraciones Muy modistas Muy modestas Me gustaría Recuperar el orgullo De ser un país Modelo En materia De educación pública Como fue Creo que nos falta algo A los argentinos Es entender Enteramente Lo que significa La democracia Para nosotros La democracia Significa nuestros derechos Pero esto Sin olvidar Que nos pone Ante algunas Obligaciones Y algunos deberes Uno de ellos Es cuidar La cosa pública A menudo Los argentinos Entendemos Que lo público No es de nadie Es un error Lo público Es de todos El pupitre Hay que cuidarlo Y la columna De un grado público Y las plazas Y los monumentos Y los grafitis No son felices En todos los casos Porque están Mancillando De pronto Cosas con un enorme valor Me parece que Tenemos que aflojar Un poquitito Con esto De violar Los semáforos Los ciclistas Los peatones Los automobilistas Los colectiveros Estamos Faltando A un Derecho elemental Que es el derecho A vivir mejor Cada uno De nosotros Podemos sonreír Entrar a un ascensor Y saludar Como pasa en otros lados Eso hace más amable La vida Y nos daría La idea De que estamos En un buen camino Para seguir Para adelante Y nos daría Y nos daría De que estamos En un buen camino Y nos daría De que estamos En un buen camino Y nos daría Y nos daría